Hola, hoy día les mostraré la técnica de extracción de sangre venosa. Este procedimiento consiste en extraer sangre de una vena con fines diagnósticos y terapéuticos. Vamos a continuar con el procedimiento y vamos a reunir el material. Tenemos los guantes, la jeringa en el riñón, tenemos los tubos de exámenes, nuestro frasco de desechos, nuestra almohadilla, alcohol, frasco con tórulas, la ligadura y la tela. Vamos a proceder a identificar a la persona y a dirigirnos a la unidad para realizar este procedimiento. Vamos a hacer el lavado de manos, la higiene de manos y vamos a colocarnos los guantes. Ahora voy a proceder a tomar la almohadilla para poder identificar el acceso venoso más adecuado con el brazo del paciente. Vamos a ligar el brazo cuatro traveses de dedo sobre el sitio que vamos a funcionar. Y vamos a pedirle al paciente que pueda apretar la mano y vamos a palpar. Identificando el lugar de punción, vamos a limpiar con una tórula con alcohol de manera ascendente. Y vamos a tomar nuestra tórula para bajar nuestro dedo entre el mení y el laminar para procedernos de utilizarla. Ahí va nuestra jeringa. Vamos a soltar la tapa. Vamos a soltar el ángulo. Y vamos a proceder a puncionar. El bisel siempre hacia arriba. Vamos a traccionar la piel con un dedo. Y con la otra mano vamos a canalizar el vaso que vamos a puncionar. Y vamos a extraer el contenido. De acuerdo a la cantidad de exámenes que se nos ha solicitado, siempre tenemos que chequear la cantidad de deseos adecuados a extraer. Terminamos de extraer, le decimos al paciente que abra la mano, desligamos y le solicitamos al paciente que pueda comprimirse el lugar de la punción. Y nosotros vamos a retirar, vamos a proceder a llenar los frascos de exámenes, siempre tomándolo desde abajo para evitar funcionarnos. Y vamos a retirar la aguja aspirando. Retiramos acá. Mezclamos con el anticoagulante que está en el frasco. Batimos entre, subimos y bajamos 5 ó 8 veces. Hacemos lo mismo con el otro tubo de exámenes. Y se nos llena el vacío. Salimos aspirando. Y eliminamos en nuestro riñón lo que es el cortopunzante. Nos volvemos a introducir nuestros frascos de exámenes en el mismo riñón para evitar funcionarnos. Y eliminamos todo lo cortopunzante en los recipientes correspondientes. Ahora, dejamos como va al paciente. Le ponemos una tórmula discreta en el sitio de apunción. Y retiramos los materiales que utilizamos en la apunción. Retiramos los guantes. Entonces, pues lavamos las manos, hacemos higiene de manos y procedemos a registrar el procedimiento. A continuación, también quiero mostrarles un sistema que se realiza a extensión de sangre venosa con un sistema al vacío que se llama Bacutainer. Que también ustedes lo necesitan conocer. Porque es probable que en algún momento se encuentre con este sistema de extensión de sangre venosa que tiene estos implementos donde nosotros insertamos la aguja y la aguja está estéril. Y tomamos nuestro frasco, también lo tenemos en la mano, y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Identificamos la vena apuncional, acá vamos a retirar lo que ya habíamos realizado. Identificamos la vena apuncional, nos ponemos los guantes, y vamos a retirar lo que ya habíamos realizado. Y vamos a ligar al paciente para identificar el sitio de apuncional con exactamente el mismo procedimiento, pero la muestra será tomada de una forma distinta. Vamos a limpiar el sitio de apuncional con el paciente. De la misma manera, la semente. Y vamos a proceder a extraer la muestra. ¿Qué es lo distinto de este sistema? Que nosotros, al funcionar, estiramos la piel e introducimos la aguja. Nosotros acá, introducimos el frasco directamente, y este se va a comenzar a llenar, y lo podemos retirar y tomar otra muestra. Retiremos el frasco, y podemos solicitar, si se nos ha solicitado otra muestra, lo llenamos nuevamente, sostenemos firmemente el equipo donde está la aguja, le retiramos, y seguimos con los pasos. De acuerdo a la técnica, retiramos, le pedimos al paciente que abra la mano, y retiramos la aguja. Le pedimos que él se comprima, y nosotros acá, eliminamos lo que es el material cortopunsa. También con nuestra pinza, nunca por las manos, así evitamos el riesgo de funcionar, y luego eliminamos los recipientes adecuados. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!